El fiscal de la nación, Pedro Chavarri, no se anda con chiquitas. Ayer promulgó 26 resoluciones con su firma que disponen 43 cambios en distintos distritos fiscales, aceptando renuncias, dando por concluidas designaciones y realizando nombramientos. Lo ha hecho luego de que quedó meridianamente claro que los cuestionamientos del Ejecutivo, de cinco bancadas del Congreso y de una parte mayoritaria de la opinión pública, están acompañadas por la falta de respaldo dentro de su propia institución. Recordemos que este lunes Chavarri convocó a una reunión de los presidentes de los 34 distritos fiscales para recabar su apoyo, pero salió trasquilado. Ese día solo obtuvo el apoyo de tres presidentes de los distritos fiscales. Encima, 24 fiscales suscribieron un comunicado propio donde rechazan los actos de corrupción al interior del Ministerio Público y la Asociación de Fiscales del Perú publicó otro pronunciamiento que exige sanciones ejemplares para los fiscales involucrados en la bajuez. Por si fuera poco, en un claro mensaje de apoyo a la renuncia de Chavarri, esta asociación pidió que las máximas autoridades del Ministerio Público tomaran decisiones anteponiendo los intereses institucionales a los particulares. Chavarri tenía programado un viaje a México para participar en la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos, pero lo canceló a última hora, luego de esta serie de reveses y ya sabemos qué ocurrió después. Una purga en toda regla dentro del Ministerio Público, como las que realizaba el estalinismo para acabar con cualquier forma de disidencia dentro de la Unión Soviética. Una medida que no ocurre aislada, sino luego de iniciar investigaciones al fiscal José Domingo Pérez y a la fiscal Rocío Sánchez, una de las responsables de poner al descubierto el caso Lava Juez. Por si fuera poco, Hamilton Castro está denunciando que desde el propio Ministerio Público se ha emprendido un montaje al puro estilo montesinista para desprestigiarlo, acusándolo de blindar a investigados en el caso Lavallato. Cada día que pasa Chavarri se pone más en evidencia, mostrándose como un actor político que no es querido dentro de su institución y que en lugar de ayudar a la limpieza del Ministerio Público y a la reforma del mismo, la obstruye, emprendiendo una campaña artera para eliminar a sus críticos y reemplazarlos por personajes fieles. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Así o más claro? Muchas gracias. Gracias. Gracias.